Bienvenidos a Generación X Bueno, hoy estamos en la base 2 en la tienda de Generación X de Carranza ¡Tiendaza! Tiendaza porque la verdad es que debo reconocer que vengo aquí de cuanto en cuanto y tienen un pedazo de tienda tienen un montón de juegos, la verdad o sea, enhorabuena para los chicos de aquí porque la verdad es que tienes juegos y cómics como para aburrir pero, aparte de lo que hay vamos a hablar de lo que va a pasar y para eso tenemos al jefe de todo esto 2.0 Héctor, muy buenas ¿Qué tenemos preparados para los próximos días? Bueno, pues tenemos preparado un evento muy guapo que es este sábado 23 aquí en la tienda de Carranza que hemos llamado el Arcade Day porque es un evento que está todo relacionado con el retro gaming y todo lo que nosotros tenemos que sin llegar a ser una tienda de videojuegos no tenemos consolas no tenemos juegos digitales pero sí que tenemos muchas cosas relacionadas así que va a ser un gran día para que podáis probar juegos como el Power Up que va a venir Ramón Redondo el No Game Over que también vendrá Valle Pacheco el Pocket Invaders de José Flores que además va a presentar su nuevo juego juegos de The Beat como el 8-Bits el monstruo final de Edge un montón de juegos y actividades y aparte una competición de mini arcades esta vida así de verdad digitales de matamarcianos para todos los que quieran entrar en el Hall of Fame de la pantallita tú eras de echar la moneda de 5 duros en las recreativas es que a mí me he dado palo porque era muy malo y entonces no sé digamos hacer el payaso delante de la gente no yo sí yo sí además esa la de 5 duros sí la de 5 duros la de 5 duros el mundo pixelado está de moda para mí el mundo retro es el Spectrum porque hay algunos que me hablan de no sé qué de Mega Drive y tal yo eso no yo el Spectrum lo hago comillas comillas pues bueno un día interesante yo Amstrand llegué uy el Derby pues sí y luego ya como colofón final esta vez ya para el sábado 2 de marzo que haremos un gran encuentro de un juego muy conocido por todos que es el Seven Wonders hombre y haremos un encuentro muy social muy participativo porque no es competitivo no es torneo a cara perro pero sí que todos los que vengan siempre y cuando haya cantidad entregaremos una una maravilla exclusiva que es la maravilla de Siracusa que no se puede conseguir dentro de ninguna expansión ni de ningún juego es una cosa bastante promocional y que si venís a participar y echaros unas partidas el sábado 2 de marzo por la mañana a las 11 pues os llevaréis una para casita una promo de Siracusa no aguanta eso no lo vas a encontrar en cualquier sitio no pues aquí os esperamos bueno ¿algo más? ¿sabes? 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 ¿sabes?